El cine de horror o de terror en Colombia. Hayro es como un símbolo de resistencia cinematográfica, es una metáfora del cine colombiano, yo creo que es un personaje al que si vale la pena como hacerle un homenaje, en este caso, pues hacerle un documental. Este es un documental que sigue los pasos del maestro de terror y ciencia ficción de Colombia, Jairo Pinilla, en la última aventura cinematográfica en la que él se embarca, que es hacer su última película en tres dimensiones, El espíritu de la muerte y el poder satánico. Jairo ha sido como negado y ha sido como olvidado de la historia del cine colombiano, yo creo que no se le han dado los espacios necesarios como para que él desarrollara o como que su obra tuviera como una mayor, como que se viera, como que tuviera mayor recorrido, entonces es esta película, es como una carta de amistad, pues él es un amigo mío desde hace 21 años. por favor, fíjale a todos los santos del mundo que no se vaya a acabar la industria internacionalidad y que cierren los teatros, y que el cine se vaya todo para la televisión. Porque el público quiere ver televisión en su hogar acostado durmiendo preso, que no tiene que salir a mojar, que no lo roben, que no hacen cine, ya que le roben el celular y no saben. En consecuencia, esa es una cosa que les voy a pedir a todos, porque yo sí quiero el cine. Y es un llamado para no dejar olvidar como esos maestros de la cultura colombiana, en este caso a Jairo, que gusten o no a la gente su cine o no, pues es un artista, es un cineasta que le dedicó su vida al cine. Y siempre que lo veo, pues le digo maestro. Es el único cineasta que le digo, colombiano que le digo maestro.